Vamos a ver las mejores aplicaciones para tomar notas en Windows 11. La primera es esta, se llama Simple Note. La podemos obtener de la Microsoft Store. Dejar el enlace a la descripción del vídeo. Fijaros que esta tiene un 9 de notas. Para registrarse con correo electrónico, introduces tu correo y ya te mandan a tu bandeja de entrada un link en el que tienes que hacer clic y así ya está registrado. Posteriormente, eliges una contraseña y listo. Tenemos también aplicación para Android. Por lo tanto, si nos conectamos en el móvil con el mismo correo y con la misma contraseña, vamos a tener nuestras notas sincronizadas con todos los dispositivos. También está para Linux, para Mac. Bueno, el funcionamiento es muy sencillo. Las notas se agregan dándole este botón. Podemos escribir lo que queramos. La primera frase va a ser el título de la nota. Las notas se van acumulando en esta parte izquierda, las cuales se pueden ordenar aquí en VIEW por fecha de modificación, de creación, por orden alfabético. Además, tenemos tags que se ponen aquí abajo, que nos va a valer para ordenar. Introducimos lo que queramos, le damos a la coma y se queda el tag. Entonces, en el buscador podemos introducir los tags y nos va a buscar también las notas que tienen ese tag. Es una de las cosas que más me gusta, el buscador es bastante práctico. Por defecto viene el modo oscuro, o por lo menos en mi caso. En Preferencia, File, Preference, Display, tenemos abajo para cambiar el modo claro. Podemos importar, exportar notas, tenemos atajos de teclado. Una de las cosas que más me gusta también es que al señalamos, podemos darle al botón de Checklist y nos crea una lista de tareas, las cuales podemos ir marcando como hechas o no hechas. A destacar también que sobre cada nota podemos ver cuando se creó, cuando se modificó, las palabras que tiene y las canéteres. Está bastante bien. Si queréis tener una aplicación para tomar notas y que estén sincronizadas en todos los dispositivos, esta puede ser una buena opción. También es destacable que si no quieres instalar la aplicación, puedes usar el navegador, como estoy usando yo ahora mismo. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página de SimpleNote y vas a tener tus notas también en el navegador. Vamos con la siguiente opción. Esta se llama Standard Notes. También tiene una aplicación web, lo cual quiere decir que podemos tener notas sin necesidad de instalar nada, tan solo para el navegador, pero podemos descargar su respectiva aplicación. Tenemos una versión free que tiene todo lo necesario. Luego tenemos una de pago ya con funciones añadidas como almacenamiento, asistencia técnica dedicada. Podemos acceder durante un año al historial de las notas, aunque las hayamos borrado. Podemos organizar las notas por carpeta. En fin, algunas funciones más. Vamos a ver si ya se ha instalado. Aquí está, se ve exactamente igual que en la web. Este es el botón para crear notas. Creamos otra. Como ven, se van colocando aquí, la parte izquierda. Así es más o menos como se ve. No he visto la opción para ponerla en español, como la anterior aplicación, que no sé si lo he dicho. Si no tenemos suscripción de pago, pues es una aplicación bastante simple. Se ordena aquí, por título, fecha de modificación, fecha de creación. Si tuviéramos la versión de pago, podríamos tener lo que es texto enriquecido. Check in list. Si queréis cambiar el modo oscuro, estaría aquí en la paleta y luego dark. No hace falta estar registrada para tomar notas. Está disponible para Mac, para Linux, para Android. Así que si quieres tener tu nota sincronizada, pues deberías de ir al perfil y registrarte creando una cuenta gratis. Bueno, pues esta es la segunda opción, que es la que yo escogería si no quisiera sincronizar las notas ni quisiera registrarte. Y me conformará con texto simplemente plano. La tercera opción se llama Disponible también para versiones móviles. Vamos a instalar a ver qué tal. Le damos a ejecutar el programa. Esta es muy parecida a la anterior, a Standard Note. Lo bueno que tiene esta que está en español. Tenemos atajado de teclado para casi todo. Si nos preocupa la seguridad, tenemos cifrado extremo a extremo, que es el que tiene WhatsApp, por ejemplo. El historial lo podemos mantener los días que queramos. También tiene, por supuesto, modo oscuro y otros. Este es el modo Drácula. Modo OLED negro. Esta aplicación es mucho más completa que las anteriores. Ofrece características premium totalmente gratis. Las notas se crean aquí con este botón. La lista de notas la tenemos en esta sección. Podemos hacer una lista numérica. Aquí tenemos el botón para hacer check leaks. Luego podemos ir marcando y desmarcando. Podemos escribir incluso texto en el que he sido. Con cabecera. Podemos hacer columnas, tablas. Requiere un tutorial de 20 minutos solo para esta aplicación. Y como solamente quiero repasar un poco las así más conocidas, lo vamos a dejar ya. Si queréis algo profesional y gratis, esta es la mejor. Vamos con la siguiente. La cuarta aplicación sería... Disponer también para Windows, Linux. Incluso tenemos una versión portable para Windows. Es compatible con Windows 11, aunque ponga aquí 10. El inconveniente que no está para Android, o yo no lo he encontrado. Vamos a descargar la versión portable. Viene en un C, así que vamos a hacer clic derecho y extraer. Clic en el ejecutable. Está especialmente diseñada para que te centres en la escritura y nada más. La barra de la niente está oculta. Para verla tienes que situar el cursor en la parte superior de la pantalla. Y es donde tienes más opciones. Tenemos los temas. Este es una especie de estilo Matrix. A mí el que más me gusta es que viene por defecto. Esta aplicación viene muy bien para escritores. Tenemos aquí la opción de buscar, palabras. Os voy a enseñar un poquito las opciones que tiene. En archivo, pues en las típicas de guardar. Abrir. En editar, pues en lo típico también. Formato, herramientas. Tenemos un corrector ortográfico. Es parecido a un editor de texto simple. Pero centrado para que te enfoques solo en la escritura. No tenemos opción de sincronizar. No tenemos versión para Android. En quinto lugar tenemos Hatin. Podemos descargar gratuitamente desde esta página. Dándole a download. Download here. Las plataformas para las que está disponible. Ubuntu, Windows, Mac. Aquí tenéis otras. Debian. Nuestro Android no permite la sincronización entre dispositivos. La instalación es bastante fácil. Tenemos portables y no queremos instalar nada. Lo primero es añadir un cuaderno. Bueno, tiene una interfaz sin distracciones. Podemos hacer estructuras similares a una wiki. Fijaros si tiene formatos. Podemos marcar, tarchar, hacer encabezado. Para crear una nota, clic derecho y nueva página. Introducimos el nombre de la página. Le damos a aceptar. Y ya podemos escribir lo que queramos. Para pasar de una página a otra, hacemos clic aquí. En estas pestañas. Luego tenemos ya multitud de opciones para crear notas rápidas. Para eso simplemente podemos usar las notas rápidas que ya vienen en Windows. Que se llaman notas rápidas. Que es la que vengo usando para anotar lo que son las URLs de las aplicaciones que os he enseñado. Con notas rápidas le damos al más y ya creamos una nueva nota. Tenemos algunas opciones de fuente muy reducidas. Pero así para notas rápidas, la que más me gusta es Keep the Google. Que es súper fácil, súper intuitiva. Escribimos una nota. Y ya se queda aquí grabada automáticamente. Podemos agregar además de imágenes. Podemos crear casillas fácilmente. Añadir recordatorios. Etiquetar las notas por grupo. Y aparte el multidispositivo, como ustedes saben. Digamos que en resumen, para notas rápidas la mejor es Keep. Las notas rápidas de Windows te puede resultar suficiente. Si quieres tomar notas para escribir un libro o un diario o algo similar. Te recomiendo Focus Breater. JobPrint si quieres un programa para crear notas bastante complejo. Que te va a ofrecer todas las características premium pero de forma gratuita. Y la primera y la segunda opción que vimos. Standard Node y Simple Node. También para tener notas sincronizadas. Aunque si quieres notas simples es mejor de Google Keep. Bueno, alguna aplicación ahí más similar. Estas son las cinco que yo he probado. Porque quería ver alguna alternativa a Google Keep. Y bueno, pues he aprovechado para comentaros un poquito. Espero que os haya gustado. Si es posible me gustaría que me comentarais. Si vais a utilizar alguna o cuál es vuestra favorita. O si conocéis alguna que no haya mencionado. Para recomendarme. Y nada más. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias.